Bueno, parece que Warner Brothers y The CW llegaron a un acuerdo y Supergirl terminará su serie con la sexta temporada próxima a estrenarse. Hablemos un poco del tema. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Supergirl. Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar de un tema muy importante, una noticia que acaba de salir, de hecho estoy subiendo el video bastante rápido después de que saliera la noticia. Pero bueno, una noticia que no muchos esperábamos el día de hoy que salga así de la nada. Y es una noticia que tal vez muchos esperábamos que pase dentro de poco, incluso antes que Arrow. Porque Arrow terminó con su octava temporada, The Flash sabemos que tendrá la séptima, tal vez termine con la octava, quién sabe no. El punto, Supergirl terminará, como bien dije al principio del video, su serie con la sexta temporada. Tenemos palabras de Melissa Benoist, pero antes quiero decirles la razón. Parece que DCW y Warner Brothers decidieron que Supergirl termine la serie con su sexta temporada debido a sus bajos ratings. Los ratings estuvieron siendo muy malos estos últimos años de la serie. Y bueno, con la promesa de que Superman viene ahora con su serie. O sea, les gusta que Superman venga con su serie en Superman St. Louis. Entonces como que lo va a tomar la cabeza del kriptoniano de la televisión, se podría decir. Así que bueno, quedará a la cabeza Superman, ¿no? Y Supergirl se irá después de estos 20 episodios que tendrá la sexta temporada, que también está confirmado si no me equivoco. Bueno, como dije en el video, tenemos esta imagen que subió Melissa Benoist detrás de cámaras con el traje. Es una imagen que tal vez sea de la primera o segunda temporada, incluso tercera. Porque bueno, tiene el traje viejo. En la cuarta también tenía este traje, si no me equivoco. No lo sé, ya me olvidé. Pero bueno, vamos a leer lo que dijo Melissa Benoist. Decir que ha sido un honor retratar a este personaje icónico sería quedarse corto. Ver el increíble impacto que ha tenido el programa en los jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con humildad. Ella también ha tenido ese impacto en mí. Ella me ha enseñado la fuerza que no sabía que tenía para encontrar esperanza en los lugares más oscuros. Y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que ella representa nos impulsa a todos a ser mejores. Ella ha cambiado mi vida para mejor y estaré eternamente agradecida. Estoy muy emocionada de que podamos planificar la conclusión de este increíble viaje. Y no puedo esperar a que vean lo que tenemos reservado. Prometo que lo haremos un final increíble. Estas son palabras, señoras y señores, de Melissa Benoist. Actriz que interpreta a Supergirl actualmente en La Rovers. Y bueno, dejará de interpretarla, asumimos, después de la sexta temporada. Tal vez el personaje vuelve en un épico evento final de La Rovers. En años, junto a Oliver Queen, quién sabe, ¿no? Pero bueno, noticia bastante importante el día de hoy que la quería comentar en el canal. Aunque no hago videos de Supergirl yo. Porque bueno, ya saben que subo videos de La Rovers y estas noticias las tengo que cubrir sí o sí. Pero bueno, quiero saber qué opinan. ¿Qué opino yo? Bueno, la verdad que La Rovers está yendo a la basura. Si me preguntan, Flash ya no es lo mismo que antes. La última temporada no me gustó para nada. De hecho, es la peor temporada de Flash en mi opinión. Arrow ya terminó. La serie madre ya terminó. Sí, se vienen cosas nuevas como por ejemplo Superman and Lois. La nueva Batwoman. Pero mucho no me llama la atención Batwoman porque a mí me gustaba Ruby Rose. Ojo, podría sorprendernos. Javis y a Leslie, la nueva actriz. Que por cierto, todavía no tuvimos un primer vistazo. Pero bueno, yo como que Batwoman me la rebajaron al cambiar a la actriz, ¿no? Y después Superman and Lois. Tengo ganas, así que veremos qué tal está eso. Supergirl termina. Hay que ver cuándo termina también Black Lightning. Que sabemos que forma parte de La Rovers. Legends of Tomorrow debería terminar con la sexta temporada también. Ya Legends of Tomorrow tendría que haber terminado hace años. O sea, esa serie es un desastre en mi opinión. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Pero a mí no me gusta nada. En fin, La Rovers se está yendo al carajo. Y es lo que opino yo. Díganme en comentarios qué es lo que opinan ustedes. Ok gente, un saludo. Y nos vemos en el próximo video.